Continuamos con más información en esta mañana en la radio, vamos a hablar de deportes porque el pehuajense Donato Saleme está realizando pruebas en el Fórmula ya desde hace unos días, estamos compartiendo esa información en redes sociales y algo habíamos anticipado el miércoles con Julio, Saleme justamente. Vamos a hablar con el que ya está en línea, Donato, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día Andrea, bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Bueno, arrancando un año con muchísima actividad luego de un particular 2020 para todos, pero digo para ustedes en el deporte también, contanos cómo surge esta posibilidad de empezar a incursionar en el Fórmula. Bueno, sí, la verdad que ya teníamos muchas ganas de arrancar después de un año con muy poca actividad y bueno, surgió empezar con el Fórmula en el autódromo de 9 de julio con el equipo de Jorge Pérez y bueno, se dio la oportunidad de adquirir un auto y de ir a empezar a girar. ¿A partir de cuándo comenzaron a realizar estas prácticas y con vistas a ya participar este año? Mira, empezamos a girar el viernes anterior de la semana pasada y la idea era así, si llegamos era la idea de correr ahora el 21 de febrero, creo que se corre en el autódromo de 9 de julio en la categoría, pero bueno, ya no creo que lleguemos porque hay que juntar varias cosas, entre ellas el motor y no estaríamos llegando. Bien, de todas maneras, digo, van a seguir trabajando e intentar correr al menos alguna de las fechas. Sí, sí, porque el campeonato, digamos, se unificó y hay una sola temporada que es 20-20 y 20-21, como por la poca cantidad de carreras que hubo el año pasado con la pandemia, se unificó toda la temporada. Bien. Donato, ya venías de participar en competencias, en este caso de karting, digo, ya venías trabajando en la actividad deportiva, en el automovilismo. Sí, sí, veníamos corriendo en karting desde 2017 en el Procar Chaliquiló y desde 2019 en el Procar Metropolitano. Y con buenas experiencias, digo, ¿cómo te sentiste en esas categorías y cómo fue la decisión de pasar ahora al Fórmula? No, la verdad que los años de karting fueron bastante lindos y la decisión del Fórmula, bueno, la tomamos quizá ya desde mitad del año pasado que veníamos quizá pensando en pasar de nivel, ¿no?, en esta escalera del automovilismo argentino. Y bueno, se dio la oportunidad que vimos a Tommy Singulani, un piloto de 9 de julio, girando ahí en el autódromo con el equipo de Jorge. Y bueno, empezamos a tomar contacto con él, a charlar, a dialogar, a ver si podíamos hacer algo, o por lo menos ir a probar, a conocer cómo era el auto. Y bueno, el viernes pasado se dio la oportunidad. Bien, bueno, ¿cómo fue esa experiencia, esas primeras pruebas? ¿Habías tenido oportunidad antes de estar, digamos, cerca de un auto de Fórmula? No, la verdad que era la primera vez. Y bueno, las primeras vueltas son muy lindas, es un auto con mucha potencia, llega arriba de 200 kilómetros por hora. Y bueno, la verdad, muy lindo, la sensación de velocidad, es un proceso de adaptación, ¿no?, de venir del karting, que es directo, adaptarse a un auto muy rápido, con caja de cambio, con freno, embrague, es una sensación muy distinta y muy linda a la vez. Bien, Donato, bueno, vamos a estar siguiendo de cerca toda la actividad que vayas realizando. Te agradecemos muchísimo por contarnos estas primeras experiencias y, por supuesto, quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, seguimos en contacto con todo lo que vaya ocurriendo. Bien, que sea con todo el éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Donato Salem es piloto pehuajense y pasó de las filas del karting a las pruebas en el Fórmula, allí en 9 de julio, trabajando desde hace algunos días y con vistas a iniciar el campeonato, tal vez no desde la primera fecha, pero sí en las próximas.